Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre Hande y Keram. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Keram Bursin, uno de los actores más famosos de Turquía, salió a la palestría con una declaración que saturó el mundo de las revillas. El huevo actor anuncia que después de largas escalaciones, él y su exnovi Hande Ersel revulgaron su relación amoroso y decidieron pasar a las paces. Si bien esta declaración creó un afecto bomba en el mundo de las revillas, el motivo de Curricida se apuntaba a un nuevo comienzo de la historia de amor de la pareja o la corrección de errores del pasado. La historia romántica de los hombres famosos se había convertido en una de las relaciones más comentadas en Turquía. Después de que Keram Bursin y Hande Ersel se conocieron detrás de Scana, trabajaron juntos en muchos proyectos y se hicieron más cercanos durante este proceso, comenzando una relación romántica. Sin embargo, algunos desacuerdos en el pasado y una apretada agenda de reparario hicieron que la pareja se separara. En declaración de Keram Bursin, después de nuestra ruptura con Hande, ambas partes tuvimos la oportunidad de evaluar nuestros sentimientos y la relación entre nosotros. Tuvimos una conversión muy profunda para entendernos, comprendernos nuestros errores y seguir adelante. Al final, nos dimos cuenta de que nuestro amor mutuo todavía está vivo. Y nos dimos cuenta de que querríamos experimentar este amor. Por eso decidimos hacer las paces con Hande. El Dío El comunicado muestra que la pareja atraviesa un viaje emocional y fortalecido según suele entre sí en el proceso. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!